No la foto de cada uno de Twitter La ventrilla tenía que ver toda la foto de todos ustedes El cumpleaños de mi vieja La mejor foto es la de la Kari Vamos Porti Hola Matías P El motivo de esta carta es darte una vez más Y como siempre todo nuestro apoyo Sabemos lo que significa esta experiencia para vos Estamos acá haciéndote el aguante Felices y orgullosos Por eso te pedimos que no aflojes Falta muy poco para la final Y queremos verte disfrutar del tiempo que te queda en la casa Dale Mati A disfrutar Seguí así como sos Compartiendo con los chicos que te hacen el aguante Que acá afuera está la vida Que acá afuera está la vida real Donde no hay que dar explicaciones de nada Porque todos tenemos muy en claro quién sos Con virtudes y defectos Pero con cero gramos de maldad Vamos chiqui Ese es nuestro Mati Te amamos Y te bancamos en todas Mamá, papá Facu, Juli y Coti Muchas gracias hermano Gracias a vos